Es mejor cruzar la calle antes que pasar por donde hay un grupo de hombres. Un grupo de hombres. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que es así? Porque de la boca de ellos puede salir cualquier cosa. Que a veces algunas cosas son tan feas que en el día entero tú te la pasas recordando eso. Y yo digo, mi, ¿cómo ser personal? Yo voy a decir eso. Y jamás en la vida pienso que una madre debe decirle a nadie, cuidado con su gallina que mi gallo anda suelto. Vivir como mujer, la cosa como es. Gracias a los que siguen en sintonía a esta hora de la mañana. Hoy es jueves, es el cuarto día de este esfuerzo por compartir con ustedes esta serie que toca muy de cerca, la violencia en perjuicio de las mujeres, a propósito del Día Internacional de la No Violencia, el perjuicio de las mujeres, el 25 de noviembre, que termina para nosotros acá en este programa el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. De hecho, es la propuesta de Naciones Unidas, 16 días de activismo. Estamos tocando como los temas que sustentan de alguna manera la violencia, y sobre todo en nuestro país donde nos hemos colocado penosamente como el tercer país en feminicidios de la región. Los temas que tienen que ver con la convivencia, con la cotidianidad, y uno de ellos es, por ejemplo, el acoso callejero, que normaliza la violencia en perjuicio de las mujeres. Muchos hombres piensan que eso es divertido. Aquí tuvimos incluso un ministerio, el Ministerio de Interior y Policía, que hizo un concurso de piropos, y ahí salía de todo. Entonces, vamos a lo que se consideran, o consideran ellos piropos, sin nadie pedírselos. Vamos a ver esta parte de la serie en nuestra cuarta entrega. Con nosotros puedes volar alto, porque somos parte de tus sueños, sin importar fronteras. En todas tus metas estamos contigo, porque confiamos en ti. Contamos con equipos profesionales que brindan asesorías financieras a nuestros socios. Estamos en Herrera, oficina principal, y en nuestras sucursales, Osama, Los Alcarrizos, Avenida Independencia, y ahora en Baní. COP Herrera, un concepto diferente del cooperativismo. COP Herrera, caminando con seguridad, junto a ti. El acoso sexual es una de las manifestaciones más frecuentes de violencia contra las mujeres. Se expresa en todos los ámbitos. La calle es un espacio cotidiano de violencia contra las mujeres expresadas, desde el acoso de cualquier hombre que por ser varón se siente con la capacidad, con el poder para decir palabras inadecuadas para las mujeres, las miradas, las formas de tratarlas. El acoso callejero está definido, o se puede decir que son las acciones que tienen una connotación sexual cometida por una o varias personas en contra de una o varias personas en el espacio público y en las calles. Cuando uno era muchacho, era solía piropear, no sentía que era acoso. Era algo esporádico, una muchacha bonita. Para mí lo piropo es acoso, porque si es algo que yo no estoy pidiendo, entonces es una acción impuesta, unilateral, que yo no estoy consintiendo. En mi caso yo veo el piropo como en dos vertientes. El piropo primero como una expresión popular, que es real y efectivamente. Hay muchas personas que lo preparan y lo quieren decir quizás para lucirse con sus amigos o quizás para crear una cierta reacción en una dama. Pero también lo veo como, y quizás por mi padre. Mi padre muchas veces podía decir algo, pero muy elegantemente, y se cuidaba siempre de que fuera un halago que encantara y que lógicamente no molestara. Yo al ver ese ejemplo por lo regular, puedo ver, puedo entender que el halago no siempre tiene que ser algo que pueda atropellar a un halago. Los piropos son disfraces de fantasías amorosas disfrazadas de una violencia. Porque generalmente estos mal llamados piropos tienen un contenido sexual y tienen muchas veces también como el hacerte sentir inadecuada. Como que, oye, me te están diciendo otras cosas referentes a tu cuerpo. Aquí en Dominicana, en los piropos yo creo que no hay un piropo que no sea faltándole respeto a la mujer. En la mayoría de los casos, estas acciones son cometidas por hombres en contra de una mujer. Yo sé que hay muchos hombres que quizás no dan un piropo muy bonito, que digamos, hay un hombre que lamentablemente tenemos una sociedad que no todos somos criados bajo los mismos valores, y entonces también maltratan, se hacen atropellos contra la mujer, denigrando su valor de mujer a un objeto sexual. Es una acción unilateral, es decir, no viene, no hay un consentimiento, te asaltan, vamos a decir, te sorprenden en medio de la calle, haciéndote comentarios generalmente que tienen esa connotación sexual y que generan un malestar en la persona que está recibiendo esos comentarios. Lo primero es que evitamos escucharlos, porque desde que somos pequeñas aprendemos a que es mejor cruzar la calle antes que pasar por donde hay un grupo de hombres. El acoso callejero no es un cumplido, el acoso callejero genera malestar, y se da porque generalmente, mira, el hombre, o hemos crecido con la creencia de que el hombre es de la calle y que las mujeres están en la casa, y como que son los espacios públicos, pertenecen a los hombres, y es una demostración de poder de parte del hombre a decir, no, esta es mi área, esto es lo mío, y yo tengo el derecho de abordarte de como yo quiera abordarte. Y no es así, es una verdadera violación a los derechos, a la libertad de tránsito que tienen todas las personas. De la boca de ellos puede salir cualquier cosa, y tú te sientes agredida. No solamente pueden ser comentarios, incluso pueden ser acciones físicas también, o incluso también hasta sonidos desagradables que hacen a las mujeres y a las niñas en los espacios públicos. Mi madre es una negra muy voluptuosa, y nosotros vivíamos en un barrio de los Alcarrizos, y para mí era tan desagradable escuchar a los hombres cuando le decían algo a mames, que yo nunca en la vida he podido hacer un piropo, o sea, un halago a una mujer que no sea tan elegante. O sea, yo recuerdo que el último halago así que le hice a una mujer, se lo hice a la comunicadora María Cela Álvarez, y fue por Twitter, que ella estaba en una estética, y yo le dije, si eso fuera el Monte Olimpo, estamos frente a la diosa de la belleza. Yo tengo el derecho a transitar libremente, sin temor a ser abordada por un desconocido en la calle que me esté diciendo palabras o gestos de connotación sexual que generen un malestar. Nunca me ha gustado, como el hecho de esos términos que normalmente se hacen aquí, que si como camina cocina, que ese tipo de cosas, porque cuando yo caminaba con mi mamá, para mí era tan vergonzoso que a mames le dijeran algo así, que yo no, de verdad, no puedo, no me sale. El acoso gallegero impacta a las víctimas de diferentes vías. Primero, psicológicamente, porque señores, hay acosos que son diarios y constantes. Yo he conocido testimonios de chicas que han tenido que cambiar su ruta para irse por otra calle, caminar por otro lado, porque son constantemente asediadas por el mismo hombre que las ve diariamente. Desde que le empiezan a salir los cenitos a la niña, ya ella sabe que le pueden decir cualquier grosería, cualquier cosa, y por eso prefiere alejarse, tomar un camino más largo para llegar a donde va antes que pasar por donde está el grupo de personas. Imparta emocionalmente, psicológicamente, andas con temor en la calle y te obliga a cambiar la ruta. Cuando yo, igualmente, salía así con mi mamá y alguien piropiaba a mi mamá, yo siendo un muchachito, la defendía. Y lo miraba con malos ojos y quería atentar la trompada, pero un hombre más grande que yo, ¿entiendes? Entonces, yo decía, óyeme, ¿cómo le dicen eso a mi mamá? Me crié incluso pensando en defender esas situaciones y no hacer lo mismo. El acoso callejero es una forma naturalizada de violencia. Lo vemos como normal, de que eso esté pasando y que no pasa nada. Son de las violencias, vamos a decir, invisibles, muy sutiles, de las cuales estamos muy acostumbradas las mujeres. Yo escuchaba a amigos y cercanos que le decían eso, como el asunto de sacar la cedera. Le decía, óyeme, ¿cómo ustedes le dicen eso, señores? ¿Repeten? Pues hay ya más allá, incluso hay acosos que pueden ser físicos, de un toque, de un toque inadecuado. O sea, que puede llegar hasta lesiones físicas, tú no sabes. Es porque viene un hombre, te dice tres cosas y tú no le haces caso y el hombre va y te agrede. Hubo un caso en Francia que produjo incluso que se legislara para sancionar el acoso callejero. Hasta 700 euros de multa te ponen en Francia si tú cometes acoso callejero. Es como una falta de respeto tan grande. Eso es como las malas palabras. Para mí es una mala palabra. Incluso hasta nos preparamos mentalmente. Bueno, voy para la calle, déjame prepararme, que me van, puede posible que sea abordada de alguna forma que me desagrade. Y como que creemos que ya es normal y que es nuestro deber cuidarnos de cómo andamos vestidas, de cómo vamos caminando, cuando en realidad quien tiene que cuidar y mantener y controlar sus impulsos son los hombres. Las mujeres que caminamos, por ejemplo, mucho en las calles, tomamos el metro, tomamos vehículos públicos, no podemos a veces ponernos la ropa que queremos, los shorts o una faldita, pues se conchale, porque si me la pongo los muchachos en las calles me van a comenzar a piropiar o me van a decir algo impropiario. O sea, influye bastante, mucho en cómo la mujer se siente y cómo realmente ella cree que la van a valorar en las calles. Lo primero que tenemos que hacer para hacer frente al acoso callejero es hacer conciencia del mismo, porque está tan normalizado el hecho de que las mujeres seamos abordadas en la calle por parte de los hombres, que entendemos que eso es natural. Porque no serían para eso, que nosotros tenemos que darnos a respetar. Eso es algo que yo nunca he entendido, porque no nos pueden enseñar como mujeres que nos tenemos que dar a respetar y a los chicos no les pueden enseñar que no tienen que respetar a los demás. Todos tenemos que respetarnos unos a otros. Y a veces ese término, tienes que darte a respetar, tiene un trasfondo de, tienes que reprimirte, tienes que ser muy colvida, tienes que caminar del otro lado, como nos comentaba Diana, tienes que vestirte decorosamente. Pero entonces se les olvida también a los niños decirles, tú no puedes gritarle a las niñas en la calle, porque tú no sabes si les va a gustar. Tú no sabes si ellas quieren escuchar eso, lamentablemente nuestros sistemas nos preparan para eso. Yo no tengo que estar pendiente de cómo yo voy a salir, yo tengo el derecho a salir como yo quiera de mi casa. Claro, respetando las normas sociales, costumbres, pero aquí hace mucho calor. Y si yo quiero andar en show, no puedo andar en show, porque tengo miedo de que venga un hombre a decirme tres cosas. Antes de salir de mi casa, yo como que me preparo psicológicamente, me pongo unos anfri, con la música a todo volumen para caminar y no escuchar absolutamente nada, porque a veces algunas cosas son tan feas que en el día entero tú te las pasas recordando eso. Y yo digo, ¿cómo esa persona me pudo decir eso? O sea, te afecta a veces mucho que tú te quedas tan frustrada durante el día entero por el simple hecho de que esa persona te dijo eso. No es la mujer que tiene que cuidarse de cómo salir, es el hombre que tiene que controlar sus impulsos. El piropo que es un halago y el piropo que ofende. Definitivamente hay una división, yo diría que el de los tigres es el que ofende, porque el que busca halagar, por ejemplo, en el caso mío yo siempre era muy enamoradizo, pero yo diría que yo buscaba enamorarme, no simplemente utilizar a la mujer como un objeto, que así es como lo ven. En los espacios públicos este tema es invisible, no está percibido como violencia en sí, cuando en realidad sí lo es. Si tú cruzas y no te dicen nada, tú a veces te sientes mal, tú dices, espérate, ¿qué está pasando? O andas mal, o no sé, o no llego a gustarle a algún hombre. Eso influye a veces. Si tú realmente no te amas lo suficiente, la autoestima a veces va a bajar. Y ya lo vemos como tan normal, que si no me dicen algo, entonces porque está pasando algo extraordinario, cuando no debería ser nunca, cuando la agresión nunca debería existir. Ya nosotros hemos normalizado tanto que te digan frases groseras, como sácale cédula, que si no te la dicen ya tú sientes que tú saliste mal a la cara. Al primer paso, para la solución de cualquier problema, es tomar conciencia de que eso está pasando, y de que eso ocurre, y de que a las mujeres nos ocurre eso, nosotros tomar conciencia de esto. Es más, yo lo tipifico como acoso igualito, porque ¿qué tú haces mirando para allá? O sea, ¿qué tú haces buscando esto? O sea, y cuando viene la justificación estúpida, que te dicen, no, pero ¿para qué se pone eso? Y vaya al gimnasio con, o sea, en el leg. Si tú te incomodas, tú te amargadas, tú lo que necesitas es otra cosa, o sea, y eso es imposible, señora, hay que ir cambiando las cosas. Y ojalá se llegue a legislar aquí en algún momento. Hay un piropo que es real y efectivamente para halagar, y ni siquiera para enamorar. Hay veces que tú le reconoces a una persona que anda bien vestida, que está muy bien arreglada, o que sencillamente habla bonito, entonces hay elementos en los cuales uno tiene que tomar en cuenta. ¿Estoy halagando o estoy agrediendo? Hay mujeres que han dicho, pero a mí me gusta que me lo digan, ¡ah, pero no tengo problema! ¡No! Hay mujeres, no es que yo le esté diciendo a las mujeres, usted debe oponerse a que le digan cosas en la calle, ¡no! Pero es yo tener la posibilidad de que si a mí no me gusta que me estén abordando en la calle, yo poder accionar, encontrar eso, y por supuesto, legislar sobre ese tema para dejarlo plasmado claramente en la ley. En este 2018, la Navidad llega a Cop Herrera en cuatro ruedas. Podrás ser ganador o ganadora de una jipeta del año. Solo tienes que depositar 500 pesos en tu cuenta de aportaciones. Obtendrás un boleto, complétalo con tus datos generales, y depósitalo en la urna colocada en la oficina principal, o en sucursales Osama, Alcarrizos, Avenida Independencia, y Baní Provincia, Peravia. El concurso será celebrado el domingo 6 de enero del año 2019. Gracias a los que participaron en la edición de hoy, y por supuesto a los que estuvieron en esa tertulia que realizamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por supuesto que estos videos los vamos a estar compartiendo, y espero que sea de utilidad para que la gente lo piense. Con esa misma etiqueta, el acoso callejero, o la cosa como es, pueden decir su opinión y aquí la compartimos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, vamos a estar con Eliades Acosta Matos. Puede ser que Johnny Jones, Johnny Aves, señores, Johnny Jones, un saludo. Johnny Aves. Johnny Aves García, este, vivo, recuerdan, lo recuerdan, de él escribió el doctor Joaquín Balaguer en su libro Un Cortesano en la Era de Trujillo, que lo vio en el pasillo del Palacio Nacional leyendo un libro, y dijo, y ese hombre lee. Se extrañó muchísimo de que estuviera leyendo algo, y cuando se acercó, era un libro de tortura china, era un gran torturador, así se le reconoció. Vamos a hablar un poquito de eso y de otros temas internacionales, hoy con una perspectiva distinta, como normalmente lo hacemos con Eliades Acosta. Y también tenemos a una mujer que trabajó aquí como misionera muchos años, y viene a compartir lo que ha sido su experiencia en República Dominicana, un libro cargado de esperanza. Así que regresamos de una vez. Gracias.